¿Qué es la expectativa de Muevete en 30? En el país, en más de 3 mil colegios, en más de 25 estados. La semana pasada en lo laboral igual, tuvimos más de 300 instituciones en todo el país, más de 1.500 empleados activándose. Y es parte de toda esta estrategia de irlo moviendo, de irlo haciendo que sea rutinario, que sea de dos o tres veces a la semana. Y eso es lo que se busca. Lo que se busca es que realmente el país se mueva, lo que se busca es atacar el sedentarismo, lo que se busca es crearle hábitos a la ciudadanía, que tiene que hacer ejercicio, que se tiene que mover, que tiene que activarse. Y que sobre todo que vea esta parte de la activación como la parte de un juego, desde los niños, adolescentes, padres de familia, que realmente lo vean como un juego, como un placer. No es que me tengo que mover porque tengo problemas de obesidad o me tengo que mover porque tengo problemas del corazón, sino realmente lo hagan como un hábito, como convivencia con sus hijos. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer y parte del éxito de esto se verá reflejado más adelante con los resultados que tendremos que valorar en aproximadamente 5 o 6 meses, o cuando acabe el ciclo escolar, para ver hasta dónde hemos llegado con este programa. En el evento en el que estamos hoy en Morelos, que es el curso para los promotores, nosotros entendimos que lo que se necesitaba eran promotores en el país, que sí en verdad existían parques, unidades deportivas, pero no había la figura del promotor que nos pueda organizar esa liga, organizar ese torneo, decir cómo tenemos que hacer ejercicio, de qué manera lo tenemos que hacer, que te dé a lo mejor alguna guía o algún tip de alimentación. Entonces, hoy en Morelos lo que tenemos es un curso de capacitación de estos promotores. Tenemos a más de 22 estados aquí representados, cada estado trae a cuatro gentes, a cuatro coordinadores de estos promotores. Nosotros durante tres días los vamos a capacitar, certificar, para que precisamente vayan a los estados y planten este programa de Móvete en 30, lo lleven en la práctica, vean lo que tienen que hacer, capaciten ellos mismos a los promotores, que va a tener cada estado en los diferentes subprogramas que tenemos, para precisamente hacer que este programa de Móvete en 30 tenga el éxito que nosotros esperamos, no como un éxito de la institución, sino como un éxito en la sociedad, para que precisamente no tengamos tantos problemas de salud, independientemente de la obesidad, pero que le reflejan al país más de 70 mil millones de pesos al año, en la cuestión de salud, este tipo de enfermedades. ¡Gracias!